Este martes arrancaron las actividades correspondientes a una jornada más de la Liga Municipal de Básquetbol, partidos que se disputan allá en las instalaciones del Gimnasio Municipal, a donde asisten diferentes equipos para poder pasar un buen rato y divertirse, y a su vez buscar el campeonato de una de las ligas más importantes de la ciudad. Los encuentros comenzaron en la rama varonil, en donde Los Ángeles se enfrentaron en contra de Rockets, dejando un marcador 52-36 a favor de Ángeles. Mientras tanto, uno de los partidos más emocionantes fue el de Raptors Venom en contra de la selección Gimusa, con un marcador muy apretado de 66-65 a favor de Raptors Venom. En la rama femenil, el equipo de Stavs se enfrentó en contra de Martín Rea, dejando un marcador adverso para Martín Rea de 62-49. De esta manera, dio inicio otra jornada más de la Liga Municipal de Básquetbol, también informando que los juegos para este miércoles serán suspendidos por ser 2 de noviembre. Con imágenes e información de Kevin Carranza, RCG Media. ¡Suscríbete al canal!